Ahogá la pena y baila mi nena, aunque tengas el alma vacía Dime como si fuera el último día Si preguntan dile que andas crecía Que no eres la misma desde que te lastimaron aquel día Que ella no te haga con lo que de ti decía Que no eres la misma de que te lastimaron aquel día Que tu corazón no siente ni padecer Y con las ganas que crecen Ya pasaron bebes peles veces Con que se cabece Hijo, te extraño y te quiero ver Como repetíamos más de una vez Miendo el océano al amanecer No se enamore y no quiera ser No quiere retroceder, te extraño y te quiero ver Como repetíamos más de una vez Miendo el océano al amanecer No se enamore y no quiera ser No quiere retroceder, te extraño y te extraño A la pena y baila mi nena Aunque tengas el alma vacía Vive como si fuera el último día Y si preguntan de la escana crecía Que no eres la misma de que te lastimaron aquel día Que ella no te anda por lo que de ti decía Que no eres la misma de que te lastimaron aquel día Mi corazón nadie lo repara Murió como cuando enemigo en el pecho dispara La experiencia te enseñó a ver la muerte en la cara Yo solo quiero recordar como tú me besabas Ay, como me tortura Ver tu fardita por debajo de tu cintura Puedo sentirle ese cuerpito como me procura Pero si me sigues tentando, bebé, no me ayuda Oye a la pena y baila mi nena Aunque tengas el alma vacía Dime como si fuera el último día Y si preguntan de la escana crecía Que no eres la misma de que te lastimaron aquel día Que ella no te anda por lo que de ti decía Que no eres la misma de que te lastimaron aquel día Ozuna O sea O sea Mándo, cómo me importa Yo, 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 yo Baby Tu cama vacía O, u, 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 u Dime como si fuera el último día Dime como si fuera el último día Gracias por ver el video